Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, nueva serie en el canal. Se va a llamar El Loco del Melee por recomendación de... No me acuerdo quién que lo comentó, pero ahí en un comentario, en un vídeo. Ya sabéis que leo todos los comentarios, todos, pero no respondo solo a los interesantes. Y esto va a tratar simplemente de esto. Del Loco del Melee. Solo voy a jugar únicamente con armas cuerpo a cuerpo. Voy a jugar una por una con todas las que tiene el juego, todas las que trae. Y el objetivo es solo usar armas cuerpo a cuerpo. Solo matar cuerpo a cuerpo y que no me maten. Para ello me he metido en un server de dominación, porque en conquista 64 con jugadores creo que iba a ser una auténtica locura. Y mi objetivo es cazar sinvergüenzas. Por ahí va uno. A Melee, nada más. Cuerpo a cuerpo. Ese es mi único objetivo. Mi única intención. No puedo utilizar ni granadas. No puedo utilizar ninguna otra cosa que no sea un arma cuerpo a cuerpo. De momento van dos. Me van a cazar. Me cazaron. Y ese es el objetivo. No sé lo que va a durar la partida. No sé si recortaré las escenas de muerte y dejaré solo los navajazos. O si os la voy a dejar entera. Mi objetivo es ir solo con el cuerpo a cuerpo. Y la verdad es que me ha tocado una climatología bastante buena para ello. Cuanto más neblado esté estupendo. Aunque es posible que por recomendación vuestra en el canal, alguno me ha dicho que utilice nada más que las granadas de humo para ayudar a ocultarme y rajar más fácilmente a los enemigos. De momento no la voy a utilizar. Pero si vosotros lo probáis y veis que puede ser útil y lo queréis me lo decís en los comentarios del vídeo. Y si queréis que también use granadas de humo para poder aumentar la posibilidad de rajar a cuanta más gente mejor. Estupendo. La primera arma que estamos utilizando es el cuchillo de combate. Que es la primera arma cuerpo a cuerpo. Pero como digo, voy a ir uno por uno por absolutamente todas las del juego. Para que las podáis ver incluso las exclusivas que tengo alguna. Y así podéis ver la eficacia en combate. Nunca mejor dicho. De cada una de estas. ¿Cuál mata más? ¿Cuál mata menos? Creo que aquí hay gente. Uy, ven aquí. Vamos a probar mi cuchillo de combate, perra. ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué placer! Espérate que aquí hay otro. Sí, me he roto las piernas. Me he roto las piernas. Me ha visto esto. Hay que hacerse aquí un 3-14-16 que se llama. Que es saltar desde arriba. ¡Ay, corras! Y el 3-14-16 me lo han hecho a mí. Me ha visto el tío. Me ha visto. Si no me llega a pillar. Hombre, estaría bien. Voy 4-4. Y ojo, segundo de mi equipo. Como acabe en positivo, me puedo estar riendo un rato. Dos puñaladas. Se ha llevado 70. Le he quitado. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Hombre, lo ideal fuera que me reviviera algún médico de vez en cuando. Esto estaría de putísima madre. Una de las tácticas también que utiliza mucho la gente es esconderse detrás de una esquinita. Joder, el de la vila alpedrosa. Madre mía. Y quedarse campeando. Yo soy de ir a saco. A mí me gusta ir flanqueando a los enemigos. Voy a ser como una especie de rata escurridiza. Buscándoles por todas partes. Están capturando bravo. Hostia puta. Madre mía. Esto se llama spawnear. Bien, vaya. Directo al hígado. Madre mía. Qué dolor. No sé si le he dado en el hígado o en el colon. No sé dónde le habré dado, pero le ha tenido que tolear seguro. Vaya. Está diciendo un tío que estaba tumba en el suelo. Se ha levantado y me ha apuñalado. Espérate que ahora tengo la penalización. Que me he equivocado. Por poner el cuchillo. Espérate. A ver si puedo saltar. Ahora, 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 ahora. Ahora, que no me vean, que no me vean. Me ha dado, me ha dado. No me gusta que me den. No me gusta que me den. No me gusta. Venga, estamos con el gas. Vamos a ocultarnos. Vale, ese de la escopeta es nuestro. Nos quitamos la máscara. Que yo con la máscara no me gusta. De una mierda. Oigo tiros. O sea, tiene que haber enemigos por aquí cerca. O aquí arriba. Aquí arriba. Negativo. Aquí arriba no están. Están en el piso abajo. Están en el piso abajo. Están en el piso abajo. Me han hecho todo el lío. Lo ideal sería que se rompiera aquí el techo. Hostia puta. Me ha tirado una piña. Puto cerdo. ¡Ah! Me ha rajado él. Venca, tío. Sí le he dado yo primero ahí. Le he afeitado un poco los pelos de la cara, hombre. Oh, Dios mío. Mi hija está dormida, por cierto, a todo esto. No se está enterando de nada. Pero en cuanto se despierde me va a putear bastante. Uy, ese me ha visto. Mira, chaval. Te lo marco. Mátale. Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Qué colaboración más buena acabamos de hacer en un momentito. Yo te lo marco y tú le matas. Vale. Están todos aquí. Así que me voy a meter por el piso arriba sigilosamente. Toma. El plan sigiloso ha funcionado. ¿Ha caído otro? Bueno, ya no voy el segundo de la partida. Ya iba a ser... Estaría guapo quedar el primero, ¿sabes? Yendo solo a cuchillo. Me podría estar riendo dos meses de toda esta gente, ¿sabes? Madre mía, que viene mucha gente y tengo penalización. Es que el problema es que me pueden venir por la derecha y por la izquierda. Y me han visto, me han visto. Me van a venir. Oh, por la derecha hago una escopeta. Oh, Dios mío. Estaba esperando con la esperanza de que viniera el tío a rematarme de cerca y poder hacerle la animación. Y la verdad es que la patrulla que tengo están siempre muertos, tío. Uy, que se le iba a hacer animación. Vente aquí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, a la barriga y al corazón. Hijo de puta, me ha cerrado la puerta. Uy, que acá hay otro. No pasa nada, he encontrado una puerta abierta. He encontrado una puerta abierta y ya ha caído otro. Me podréis cerrar las puertas. Me podréis cerrar las ventanas. Pero como entre dentro ya podéis ir corriendo y llorar. Uy, si le meto bien el tajo a ese. ¿Me vas a reanimar? ¿Me vas a reanimar, compi? El compi no me reanima, no. El compi no me reanima. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vaya apuñalada, vaya apuñalada traperas más buenas que estamos metiendo. Uy, 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 uy. Y encima tiene con una... Toma. Eso por dispararme. Eso por dispararme, chaval. Eso por dispararme. Te ha tenido que dolor, eh. Te estarás cagando en la puta madre que ha parido. Diciendo, ¿cómo me coño me matas con el cuchillo? Pues clavándotelo. Hay una vila artedrosa. Ojo, yo soy enemiga seguro, eh. Mierda, ya están las puertas cerradas. Dios te me ha visto con... Madre mía, me ha mandado a Parla. Me ha mandado a Parla el muy perro. Madre mía, ¿dónde me ha mandado? Uy, 9-14. O sea, me he cargado a 9. Yo estoy feliz. Me he cargado a 9, ¿sabes? Yo pensaba que iba a quedar peor. Oh, no, se la han cargado. Este era mío, hombre. Este era mío. Le había echado el ojo desde que estaba en la pantalla de carga para ver... A ver, aquí están capturando esto. Y aquí mucho gas. Joder, que me lío con la bandera. Ha caído uno, ha caído uno. Ojo, 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 me han visto. Mierda. Bueno, ya han caído 10. Han caído 10. Hombre, el reto sería quedar en uno de los episodios de esta serie que estamos haciendo. Quedar en positivo. Yo creo que eso sería un logro increíble. O sea, ir solo a cuchillo y quedar en positivo. Sería uno de los logros más épicos que se puedan ver en la vida. Madre mía, qué puñalada. Esto va de puñaladas hoy, ¿eh? Uy, peña, 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 peña. No me gusta la peña. Te he visto, te he visto, te he visto. Que no me maten por la espalda. Que no me maten por la espalda. Que no me maten por la espalda. Mierda, mierda, mierda. Mamón. Era mío, tío. Le tenía ya. Ya estaba entrando casi por la puerta. Que se va a acabar la ronda. Se va a acabar esta ronda. Madre mía, no. No, no. No, no, por el amor de Dios, no. No, el gas. No, el gas. Me voy a caer con 10 bajas. No está nada mal. A 10 pavos trinchados. Pero si puedo llevarme un décimo, me lo llevo, ¿eh? Un décimo. Ahí está. Va 11. ¿Y podrá caer el 12? Uy, no. Y ya eran demasiados. Uf, esos ya eran demasiados. Me estoy flipando. Me estoy flipando ya. Me estoy emocionando. Yo creo que si hay suerte... Si hay suerte que hay un 12, ¿eh? Tú puedes, Tyson. Un 12. Uno de propinita. Este. Este va a ser el 12. ¡No! Se la ha cargado el team. Lo ponemos. Quedan tres tickets. Y uno va a ser mío. Ya han cerrado todas las putas puertas, ¿eh? Uy, se creía que era este. Hay humo. Mierda. No. Uno no va a ser mío ya. Esto se acaba. Esto se acaba y me quedo con 11. Me quedo con 11. Me cago en la leche. Voy a quedar con 11. ¡Oh, victoria! Bueno, hemos ganado. No ha estado mal. Me quedo con 11 bajas. No ha estado mal, ¿eh? No sé vosotros qué opináis, pero vaya. 11 cuchilladas. No está nada mal. Hay gente que juega una ronda entera de dominación y no mata tanta gente ni con el arma principal. O sea que me puedo dar con un canto en los dientes. Puedo tocar madera y decir, Tyson, lo has liado bien con el cuchillito. Ahí sacando pinchitos ahí de todo tipo. Vaya, 9.50 minutos ha durado la partida. No ha estado nada mal este primer episodio. Vamos a ver si hay suerte y además nos dan un battle pack por, yo que sé, por compasión, ¿no? Para decir, tío, te las has ganado, cholas mata cuchillo. Te mereces un battle pack. Pues a ver si hay suerte. Pero no va a caer esa prepa. Tampoco me dan el battle pack. Así que nada, señores. Contadme a ver vuestra opinión. A ver qué opináis. 11.19. He acabado en este primer episodio del loco del melee con el cuchillo del combate. Espero que os haya molado. Y ya sabéis, como siempre os digo, darle al like es gratis. Nos vemos en el próximo episodio.